Fue identificado como Germán de Olio de 65 años, el hombre que encontraron muerto este lunes en su residencia ubicada en el sector Alta Gracia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Kelvin Castillo, hijo del hoyo Ciso, ofreció detalles de este hecho. Yo lo vi el sábado, el sábado de la mañana. Entonces yo venía a la casa, entonces le preguntaba y lo llamaba y nos respondía, porque yo creía que estaba trabajando para otro sitio, porque estaba trabajando para allá, para un sitio muy apartado de esta ciudad. Entonces yo venía aquí, cuando venía, él nos respondía, y bueno, como él está trabajando, yo me iba así, me iba de nuevo a trabajar. Entonces recibí la noticia ahora, entonces yo siempre le doy la fe a uno en los momentos que menos uno tiene. El cuerpo sin vida de Germán de Olio fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, para los estudios correspondientes. NTN, Robinson Palanco